Muchas gracias por vuestra asistencia. Comenzamos una rueda de prensa que hacemos las concejalas que formamos parte de Ganar Leganés para presentar las iniciativas que llevamos al Pleno Ordinario de las que hablará mi compañero José Manuel Barbé. También para explicar que hemos registrado otra petición de Pleno Extraordinario con otros grupos de la corporación para hacer la parte de control del Gobierno, que como sabéis se lleva más de año y medio sin hacer en los plenos por la falta de voluntad del equipo de Gobierno, con una batería de interpelaciones y comparecencias que luego si queréis nos podéis preguntar, que esperamos que sea la mayor brevedad la celebración de este Pleno Extraordinario. Y para comentar también algunos temas de actualidad, se ha puesto en marcha la Comisión de Memoria Histórica, que comentará mi compañera Mercedes Condés y algunos otros temas que queráis. Bueno, sabéis que esta mañana también hemos hecho una interpelación que ahora estábamos comentando a la concejala de Participación Ciudadana, que ha respondido poco sobre lo que se ha venido haciendo y menos aún sobre lo que piensan hacer en el año y medio que queda de legislatura y es un poco la dinámica general que hay por parte del Gobierno, ¿no? Responder poco y lo que se acuerda a los plenos no cumplirlo y seguir con esta misma dinámica. Sin extenderme más, pues le paso la palabra a mi compañero José Manuel. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar voy a presentar las dos mociones que presentamos en este caso. Una es la moción ciudadana, que ya se presentó en el Pleno anterior de octubre del proyecto del Defensor del Menor. Y en segundo caso es una moción para la rehabilitación energética de los centros educativos de Leganés. No me voy a extender mucho con la primera moción, ya que es algo que se ha presentado públicamente, que ya se ha debatido de forma pública. Bueno, comentar brevemente, decir, seguimos en Leganés con una situación bastante dramática en la que hay un gasto en servicios sociales mucho menor a la media y mucho menor al que correspondería con respecto a las necesidades que hay en Leganés. Tenemos más de 9.000 menores en Leganés que no hacen tres comidas al día. Esta situación no... No podemos dejar que siga pasando el tiempo sin hacer nada. Y, por desgracia, pues el Gobierno, bueno, hablar habla mucho, pero hacer hace muy poco. Esta moción hemos pretendido que sea una declaración institucional, que sea aceptada por todos los grupos políticos y todos los concejales no escritos, pero no ha podido ser. En todo caso, pues la presento yo, que me comprometí con este proyecto para llevarla a cabo porque, como sabéis, las mociones ciudadanas se leen en los plenos, pero eso no tiene ningún tipo de repercusión. Ni se debaten, ni se votan, ni mucho menos se tienen por qué ejecutar. De hecho, ya veremos cómo incluso presentándola y debatiéndola y votándola, incluso aprobándola, tampoco tiene por qué ejecutarse. Esta es una de las desgracias que tenemos en el Gobierno actual del PSOE y de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. De hecho, en esta moción hay diferentes medidas, como, por ejemplo, reforzar los servicios sociales, medidas con respecto al comedor escolar, ampliar las becas para, principalmente, bueno, el sistema que hay actualmente en la educación primaria, que se consiguió cambiar también a propuesta del defensor del menor. Bueno, queremos ampliarlo a las escuelas infantiles, ya secundaria, efectivamente, que ya no depende tanto del ayuntamiento, pero hay que ampliar este sistema que ya está implantado para la educación primaria en Leganes. Bueno, pues hay que ampliarlo. Bueno, aquí hay medidas, por ejemplo, de pobreza energética y medidas concernientes a los menores que se ven implicados en desahucios, que, bueno, ya hemos trabajado. De hecho, yo mismo presenté hace un año una moción contra la pobreza energética, se aprobó por mayoría y, nuevamente, pues vemos cómo no se ha ejecutado. Aquí, nuevamente, vemos esa solicitud de medidas para paliar esta situación. Concretamente de vivienda, mi compañera Rocío también ha presentado, a veces, propuestas para implantar un parque de vivienda para alquiler, para situaciones, sobre todo, de emergencia social. Bueno, pues, como vuelvo a decir, son medidas de las que ya hemos discutido previamente, pero que, nuevamente, el defensor del menor nos las ha traído al pleno para poner de manifiesto que siguen sin ejecutarse, siguen, seguimos en una situación dramática de Leganes. Entonces, bueno, por lo menos vamos a hacer que esto no sea simplemente algo que se lee, una nueva petición, sino que conseguir el compromiso del Gobierno, que en un principio, por lo que me han comunicado, existe ese compromiso. Espero que voten a favor. Vuelvo a decir, por desgracia, eso no implica nada, porque la palabra del alcalde y la palabra de varios concejales, pues, no vale. Ya hemos visto lo que valen sus promesas. Pero, bueno, nosotros la presentamos y damos lugar al debate, ya que voten o hagan las elevaciones que crean pertinentes. La segunda moción que hemos presentado es concerniente a la rehabilitación de edificios educativos. Ya hemos comprobado cómo, a finales del curso pasado, en verano, hubo varias quejas de centros en las que, por las altas temperaturas, bueno, ya sabemos, principalmente por el cambio climático, las temperaturas, pues, bueno, cada vez son un poquito más extremas y tenemos que estar preparados, además, por un problema también que tenemos energético. No podemos tener centros en los que, bueno, no, por un mal aislamiento térmico o por falta de mantenimiento en las instalaciones, bueno, en las instalaciones nuestros niños y niñas sufran temperaturas extremas, tanto en verano con el calor que sufrieron en varios centros, como en invierno. Hemos visto centros en los que los niños tienen que estudiar con, bueno, con el pluma, ¿no?, con el abrigo y constantemente pasando frío. En esa situación no creemos que no, que los menores no pueden estudiar en unas condiciones dignas. Hace falta una situación de confort térmico para poder centrarte en lo que te tienes que centrar cuando estás en clase. No es no morirte de frío ni morirte de calor, o sea, te tienes que centrar en las clases. Me parece que es algo elemental y, bueno, esta situación se vive concretamente en Leganés, aparte por edificios muy antiguos que tenemos, que no han sido nunca rehabilitados o no fueron construidos con ciertas medidas de eficiencia energética, pero aparte por un déficit de mantenimiento. El déficit de mantenimiento, que es crónico en los edificios de Leganés, junto con la antigüedad de muchos centros, hace que estemos en esta situación. Hemos querido presentar esta moción ahora, bueno, con intención de ver una de las propuestas que viene esta moción, es generar un plan de emergencia para situaciones en las que, en esta situación de temperaturas extremas, bueno, que haya un mínimo plan de qué hacemos. Porque hasta ahora, bueno, como mucho estaba el plan de mandar a los niños a casa, ¿no?, para que no se mueran en clase, pero, no sé, creemos que se podría hacer algo más. En todo caso, proponemos una serie de auditorías y de medidas para que se vayan rehabilitando. Solicitamos además, concretamente, que se implique la Comunidad de Madrid, porque entendemos que son obras, en muchos casos eran obras mayores. Habrá que rehabilitar poco a poco los edificios de Leganés para llegar a una situación de, bueno, de una mayor eficiencia energética, como digo, que va, además, a repetir, estoy hablando siempre del confort térmico de nuestros niños y niñas, pero es una medida de ahorro. Es una medida de ahorro. En muchos centros tenemos, bueno, con un termostato, ¿no?, que se activa en ciertos periodos del año automáticamente una caldera, independientemente de la temperatura que haya, ¿no?, se enciende de tal hora a tal hora y es independiente de la temperatura. A veces se pueden pasar de calor, a veces se quedan cortos. Esto, yo creo que en pleno 2017 y a finales no podemos seguir con estos métodos de, bueno, de cómo calentarnos o de cómo enfriar incluso las aulas, en muchos casos. Esto tiene que ver, como digo, con el mantenimiento de edificios. O sea, las ventanas no cierran, las persianas muchas veces están rotas. Eso también afecta a este tema. Y, bueno, poco más. Contar también que hemos estado trabajando en medidas referentes al transporte público. Bueno, estamos integrados en la plataforma que se ha creado para trabajar sobre la línea C5 de Renfe. Y, bueno, también hemos estado trabajando en medidas, bueno, en las propuestas con referentes al metro. En este caso, ya que ya teníamos, digamos, cubierto nuestro cupo de mociones presentadas, presentaremos alegaciones a la moción que ha presentado Uler referente al metro, a la ampliación de la línea 11 desde la Fortuna hacia Leganes. Como digo, ya estábamos trabajando en ello y, además, hemos visto que nuestro trabajo, bueno, en ciertas partes iba mucho más allá. Concretamente, hemos visto, bueno, nos hemos percatado de la situación de lentitud que hay en el metro sur. Esta lentitud es debido a una serie de problemas técnicos referentes con la construcción del propio metro sur. No es normal que una obra con pocos años de antigüedad tenga tantos problemas técnicos, ya que está constantemente todos los años haciendo obras importantes, haciendo cortes o, por lo menos, restringiendo mucho el tráfico. Creemos que ha habido un problema en la construcción y solicitamos informes técnicos y una serie de valoraciones que estamos trabajando con, bueno, con diputados de Podemos de la Comunidad de Madrid para abordar el tema de una forma seria y amplia, porque creemos que puede haber problemas muy serios, tanto de seguridad como incluso pufos económicos, porque no olvidemos que esta obra fue muy cara. No es normal que una obra tan cara y tan nueva de tantos problemas. Y, bueno, poco más. Dilo la palabra a mis compañeras. Bien, pues, como se ha comentado la compañera Rocío, esta semana pasada se ha iniciado la primera sesión de la Comisión de Memoria Histórica de Leganés. Una comisión que se convoca 15 meses después de haber sido aprobada la moción presentada en su día por Leganemos, que la defendió el exconcejal Adrián Sánchez y que, además, para que fuera defendida, bueno, la moción la realizó realmente en su día Adrián Sánchez. Lo único, en el mes de mayo la presentó. Como teníamos tal retraso con los plenos que, si bien recordáis, se suspendían por las protestas de los trabajadores y trabajadoras. Al final la leyó en el pleno del mes de julio, el 14 de julio, el portavoz de Leganemos. La moción fue aprobada, acondicionada por la propuesta del PSOE para ser aprobada, de que se tenía que formar una comisión para el estudio de la moción. Y, como os digo, 15 meses después se ha convocado la primera sesión. Una primera sesión en la que ninguno de los miembros del Gobierno, PSOE, Izquierda Unida Comunidad de Madrid, estuvo presente, con lo cual es muy significativo que, después de 10 años de entrar en vigor la ley de memoria histórica, no se ha hecho nada en ninguno de estos 10 años, hasta que Leganemos no presenta la moción, no se pone en marcha. Se condiciona a que se tiene que montar una comisión por parte del propio equipo de Gobierno para estudiar y llevar a cabo la aplicación de la ley. Y, en la primera sesión, ninguno de los miembros del equipo de Gobierno se presenta en la comisión. Creemos que es muy significativo de que no quieren aplicar una ley propuesta por el PSOE a nivel nacional y sacada adelante por el propio Partido Socialista Obrero Español, pero que aquí en Leganés parece que no tienen ninguna expectativa de aplicarla ni ponerla en vigor. Nosotras, en esa comisión, hubo alegaciones por parte del PP, hubo peticiones por parte de ULEC de que la comisión estuviera formada por más técnicos, no solamente los dos técnicos que han sido designados para la comisión, que es el archivero municipal y el cronista de la villa, sino que ULEC pretende que haya más técnicos en esa comisión para estudiar a fondo ese cambio de los nombres de las calles. Y nosotros, por nuestra cuenta, por nuestra parte, creemos que lo que hay que hacer es llevar a cabo la aplicación de la ley, tal y como se presentó la moción en su día por Leganemos. Y, lo único, hemos presentado también alegaciones. En principio, se iba a convocar para este miércoles la comisión, el día 8, pero parece ser que no va a ser así, que va a ser para la semana que viene, para el día 15, porque a la fecha de hoy no se ha convocado la comisión. Y nosotros lo que pretendemos es que esta comisión no demore más la aplicación de la ley. Hicimos tres propuestas sin boche en la misma comisión y vamos a pasar por escrito, que son poner un calendario de aplicación de la ley en nuestro municipio, o sea, que se calendarice lo que es la ejecución de la ley. Nos hemos puesto una fecha a tope a julio del 2018, que sería a los dos años de haberse aprobado la moción. Yo creo que es tiempo suficiente para que se lleve a cabo la ley, que se dote presupuestariamente con esta ley para que se pueda llevar a cabo, porque, claro, creemos que no es muy costoso lo que hay que hacer, pero sí que se necesita económicamente, sí que tiene que ir respaldada, bueno, pues el tema del cambio de las calles, pues lo que son las placas y, bueno, es más burocracia que realmente otra cosa, y que se divulgue de todas las formas posibles entre los ciudadanos y ciudadanas de Leganés la aplicación de esta ley. O sea, creemos que es conveniente que la gente sepa por qué se cambian sus calles, porque seguramente muchos ciudadanos y ciudadanas de Leganés que viven en calles como el capitán Cortés no saben exactamente ni quién era esa persona ni por qué ahora se le va a cambiar la calle. Creemos que tiene que haber, pues, tanto charlas como talleres, como folletos, divulgación a través de toda la web, de la prensa y de la radio que el ayuntamiento, bueno, pues paga a medios privados para hacer sus propias campañas, bueno, pues que utilice estos medios para hacer una campaña tan importante que a nosotros nos parece como es esta, porque no es cuestión solamente de que se cambie la calle, sino saber el por qué se tiene que cambiar esas calles o los espacios públicos que hemos, por ejemplo, el Ramiro de Maestu, que es uno de los que también está propuesto la ley. O sea, la gente tiene que saber a qué personajes en su día se le concedió esas calles, cuándo se concedieron esas calles y cuál era la motivación y por qué en aplicación de la ley de memoria histórica ahora se debe de cambiar. No es una cuestión potestativa del ayuntamiento de si se tiene que hacer o no, sino que es algo que la ley de memoria histórica aprobada en el 2007 obliga a ello. Entonces, bueno, la próxima comisión esperamos que se convoque para el día 15, si no es el 8, como se quedó en la propia comisión, de que se iba a convocar y que, bueno, que no se demore en comisiones interminables, de que convocar cada 15 días, que es el periodo de sesiones que se estableció y que nos vayamos, pues eso, a terminar la legislatura y una moción más, una ley, sobre todo una ley más, en la que efectivamente durante los cuatro años que gobernó el PP podemos entender, por su ideología, que no hiciera nada al respecto, pero la ley lleva diez años en vigor y los años anteriores, desde el 2007 el PSOE, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, aquí no hizo nada y vemos que no tienen ningún interés en hacer nada en lo que les queda a ellos de legislatura y, vuelvo a repetir, muy significativo que ninguno de los miembros del gobierno estuvieran en esa comisión presentes. Pues, si queréis preguntar... Sí, yo tenía una, dentro de esta comisión de memoria histórica, dijo el alcalde, declaró que su ausencia de los miembros del gobierno se vivió a un despiste entre ellos, que no sabían quién debía ir. No sé cómo valoráis estas declaraciones, esta justificación que dio el alcalde. Pues, hombre, lo valoramos como que no creemos que sea un despiste, sino que ninguno de los miembros del gobierno ha querido hacerse cargo de ir a esa comisión. O sea, yo creo que es una excusa totalmente absurda, que dice mucho de los propios miembros del gobierno, porque es una comisión que se ha convocado con tiempo y forma. O sea, que no podemos decir, o sea, no podemos dar esa explicación. Que sí es cierto que el ayuntamiento o la corporación tiene muchísimas comisiones, pero podrían haber hecho como se ha hecho, como han hecho todos los grupos municipales, que han acudido las tres personas que van a ser las que luego estén en la comisión. O incluso, si no podría, si ninguno de ellos podía, esa mañana, podría haber venido alguna representación del equipo del gobierno y decir, porque la primera sesión, una de las cosas que, punto número uno, era, bueno, pues, nombrar a los representantes de esa comisión. O sea, creemos que es una excusa totalmente buril. O sea, es que, además, lo que está claro es que ellos ya pretendieron en su día y, además, condicionaron el voto a favor de esa moción a que se formara la comisión. O sea, ya dice mucho en su día. No directamente aprobaron a esa, sino que lo condicionaron a dar su voto a favor y no abstenerse ante la moción decir que se tenía que montar la comisión. Una vez que se monta la comisión, quince meses después, ahora resulta que no hay, no sabían quién tenían que ir. Pues, me parece un despropósito y, si eso refleja cómo está funcionando este equipo de gobierno, pues, dice mucho del equipo de gobierno. O sea, que es un auténtico caos. Con lo cual, con un equipo de gobierno que ni siquiera es capaz de decidir qué tres personas tienen que ir a esa comisión por despiste, pues, así, en esas manos está la ciudadanía de Leganes. Yo, con respecto a esto, me gustaría señalar dos cosas. Aparte de lo lamentable que es, como ya decía mi compañera, esa excusa para el señor Bejarano no vale, porque él es un grupo municipal propio y tendría que haber asistido sí o sí. No tiene con quién ponerse de acuerdo. Y no asistió, con lo cual no invalida esa excusa que ha dicho el alcalde. Y, por otro lado, que nos tememos muy mucho que, como sabéis, los cambios de calles en el periodo en el que se está cerrado el censo electoral pueden ser problemáticos y que nos tememos muy mucho que lo quieran alargar para entrar en el periodo en el que ya tengan la excusa. No podemos cambiar las calles porque se van a cerrar los censos electorales. Y así, pues, han agotado la legislatura sin tener que ejecutar una ley que es de su propio partido. Las calles que proponéis son las estas que está, bueno, los que proponéis la comisión, son estas que están en el centro urbano, ¿no?, de capitanes, generales y todo eso. Hay esas más las de Arroyo Culebro, del alcalde en la época franquista y el Ramiro de Malto. Y el doctor. Y las avenidas. Y los doctores, pero los doctores es porque fueron locales también. O sea, sí, son las batallas. No, las batallas, eso es una propuesta que han hecho los técnicos que han estado asignados para la comisión. Ellos han propuesto también las batallas. Nosotros, independientemente de que creamos de que a lo mejor ninguna calle de ningún municipio tenga que llevar el nombre de batalla, bueno, pues una cuestión más de por qué no suene belicista o no, esa propuesta no viene en la moción que se presentó en su día en Leganemos. Nosotros queremos que se ciña a la moción de Leganemos, que luego, después, se valora el quitarle batalla, pues eso, batalla de Teruel, y que solo quede Teruel, batalla de Belchite, que solo quede Belchite, en el nombre de las calles de las batallas, pues eso que sea algo posterior. Nos puede parecer bien o mal, pero nosotros lo que queremos es que se ciña a las calles que se presentan en la moción. Porque no vaya a ser que les quitemos, hagamos un tanto por ciento de las calles para hacer ahí un maquillaje de hemos cumplido con parte de la ley de memoria histórica y precisamente sean las batallas las que quitemos y no quitemos, pues, General Aranda, Capitán Cortés, Muro Durán, Bendiguchía Garriche o Martín Begué, que son las propuestas que se tienen en eso. El nombre de las batallas es algo que han sido los técnicos municipales los que han aportado en el informe, bueno, pues, como una propuesta más. Nos puede parecer bien o mal, pero nosotros lo que queremos es que se ciñan realmente a la moción que se presentó en su día por Leganemos. Bueno, la moción que debes presentar del expresor, del expresor de menor, has comentado que pretendía ser una moción institucional, pero que finalmente no ha podido ser. ¿Por qué no ha podido ser? Bueno, concretamente el PP todavía no ha contestado a si está de acuerdo o está en contra. Entiendo que no debe estar muy a favor o desde luego no ha tenido ningún interés en que esto sea institucional. Eso hasta ahí puedo leer porque, claro, el debate todavía no lo hemos tenido, pero no ha sido y no sé lo que van a votar todos los miembros. Pero bueno, en principio es. La idea de que fuera la declaración institucional es porque al final esto, este proyecto está participado de muchas organizaciones distintas. No es concretamente de una organización clara, no tiene una ideología clara, no es... Aquí participa gran parte del tejido social de Leganés. Entonces la idea era no... Ya que la presentaba yo, bueno, porque alguien la tiene que presentar, ¿no? Pues yo era un poco quitar, digamos, quitarme el protagonismo a mí, no hacerlo como que sea una idea mía, sino que fuera algo común de todos los grupos. Pues no ha podido ser, bueno, tendré que defenderla yo. Y yo, una última cosa en cuanto al aislamiento, al mal aislamiento de falta de mantenimiento de los colegios. Sí. Sí que se han estado haciendo algunas mejoras en el mantenimiento de las obras de los centros escolares. ¿Os parece que son suficientes lo que se está realizando? Es totalmente insuficiente. Y además ya vimos con el debate que tuvimos con una modificación presupuestaria en septiembre que pretendía el equipo de gobierno sacar dinero de la partida, precisamente de mantenimiento de centros educativos. Bueno, vimos, bueno, ahí se argumentó que es que no se gasta todo lo que hay presupuestado en la partida. Cualquiera puede darse una vuelta por los centros educativos y comprobar que hace falta invertir mucho dinero en su rehabilitación y en su mantenimiento. No solo eso, sino que además ha habido numerosas quejas últimamente con respecto al tema de la limpieza, concretamente. Pero aparte, en rehabilitación y en mantenimiento sigue haciendo falta mucho dinero. Y encima de lo que hay, que consideramos que es poco, no se gasta toda la partida, nos parece un despropósito. Nos parece un despropósito de este equipo de gobierno. Nos parece que no tienen ninguna intención de mejorar las condiciones de los alumnos y alumnas. Yo con esto me gustaría recalcar para que se visualice que además de que no se ejecuta la partida, como decía mi compañero, o algo que ya viene de anteriores legislaturas, hay un contraste muy fuerte entre lo que han tardado para hacer algunas cosas en determinados centros educativos, que han tenido, ha sido porque las comunidades educativas se han puesto en pie de guerra. Sabéis que el Víctor Pradera tuvo que estar denunciando públicamente después de no sé cuántas reuniones, donde se comprometían y no lo hacían, alguna escuela infantil en la misma situación el año pasado. Y eso se va parcheando después, cuando ya le resulta muy molesto que está en la opinión pública extendido el problema y se visualiza. Y sin embargo, lo poco que se tardó en acondicionar y poner aparatos de criminalización en el despacho de dos directores generales. Entonces, eso que se tardó tan poco en poner esos dos despachos para dos directores generales, se podrían haber puesto en las escuelas infantiles y nos habíamos ahorrado tener dos veranos a las criaturas con unas temperaturas como han tenido que estar sufriendo. Entonces, me parece que es muy ilustrativo de cómo funciona este Gobierno. Sinceramente, yo no tengo claro si acaso, o sea, intentando pensar bien en el Gobierno, si es que su estrategia es dejar que los centros estén, que se caigan a cachos para que ya sea responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Como hemos explicado, hay parte de las obras mayores que son responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si es que su estrategia es eso, dejar que se caigan por falta de mantenimiento los centros y así ya es problema de otro. Me parece surrealista, sinceramente, y es un problema que además ha tenido este equipo de Gobierno, pero ha tenido también los anteriores. La falta de mantenimiento de los centros educativos de Leganés es un problema que viene de hace muchos años. ¿Algo más? Pues muchas gracias por venir.